En el día de ayer me encontré un amigo, un señor, sufriendo y llorando por una mujer. Su esposa lo había pillado con otra. El arcángel del dinero le dio unos consejos y esto fue lo que pasó, sabatías. ¡Ojo y misa! ¡Aprendan del arcángel! ¡Algo rústico y provisado! Así se conquista una mujer, lo dice el arcángel del dinero. Bye bye, sabatías segunda.